hola qué tal bienvenidos al canal en esta ocasión voy a hacer un colaborativo con el grupo de princesas nikes y lo que se ha propuesto es hacer un diseño en un set de cuatro uñas de la mano alzada de top art en esta ocasión pues lo que yo voy a utilizar va a ser pintura acrílica si voy a utilizar pintura acrílica para hacerlos los diseños en la cajita de información os estaré dejando los lindas mis compañeras para que os paséis a ver sus propuestas y veáis sus colaboraciones que según que son son estupendas como siempre y bueno os dejo con el paso a paso 2 3 1 2 3 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pues aquí os dejo mi propuesta El diseño que he hecho Espero que os haya gustado Y que os haya entretenido Y si es así Pues me dais un dedito arriba Deciros que en la cajita de información Estaré dejando los links de mis compañeras Perdón Para que os paséis por sus canales Y veáis las propuestas de sus colaboraciones Y bueno Si sois nuevos por el canal Y es la primera vez que lo veis Pues os invito a que os suscribáis Y pueda seguir creciendo el canal Así que sin más Os dejo por mi propuesta ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!